Y ahora, como cada martes, nos gusta dedicar unos minutitos a los seniors, a los mayores. Sobre todo, fijarnos en su opinión, en su bagaje de vida, en su experiencia. Por eso que tenemos cada martes, como digo, toda la semana, este espacio para plantear a nuestros colaboradores seniors un tema y sobre ese tema, pues que ellos vayan dando su opinión y nosotros seguro que vamos a aprender mucho. Están ya con nosotros nuestros amigos Lorenzo Rodríguez de la Peña y Chiquis Zambrano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Diego. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis pasando el verano ya que va terminando? ¿Ya queda poquito? ¿Qué tal el verano para ti, Lorenzo? Pues yo he pasado bien entre dos momentos, bueno, tres momentos. Uno de reflexión, he estado un poco en un monasterio, cuatro días, allí en Burgos. Luego he estado un poco en plan de familia en Galicia y el resto trabajando un poco en un musical que estoy ahora preparando. ¿En un musical, Lorenzo? Estamos preparando un musical y con gente que tú ya conoces, también Chiquis, con Conchi, con Cecilia, se llama Raíces. Nos lo ha compuesto en Eco Vadillo, un compositor aquí de Málaga importante y estamos ya empezando a ensayarlo. Y Chiquis, tú pues me imagino que también embarcada en algunos proyectos con Lorenzo y un verano tranquilito. Yo lo que me llame Lorenzo, encantada de... Ahora me has llamado para un corto, con lo cual tengo mucha ilusión porque a mí todo lo que sea hacer cosillas me gusta. ¿Y has hecho algún viajito este verano? No, este verano, este verano no. No, porque todavía la cosa no, tiene que estar más afianzada la seguridad, la tranquilidad, porque... Hay tiempo, hay tiempo para... Que tengo ahí un refugio yo en la colina. Sí. Y ahí muy tranquilita. Buen sitio, buen sitio para pasar el verano, en la colina. Sí, muy tranquilita. De piscina y de nietas y de familia y eso. Bueno, pues mira, yo os voy a plantear hoy la jubilación, cómo sobrevivir a esa etapa de la vida, a la jubilación y no morir en el intento. Es una nueva etapa en la vida de una persona cuando afronta esa jubilación, una etapa que puede convertirse en una etapa complicada, una etapa gris, triste o todo lo contrario. Una etapa para hacer lo que hasta ahora no ha tenido tiempo uno para llevar a cabo, para incluso a lo mejor aprender algo nuevo, para estar más tiempo con los amigos, con la familia. Para vosotros, ¿cuál sería la clave para afrontar de la manera más exitosa esa etapa de la vida, la jubilación? Bueno, pues mira, para mí sería, bueno, ya que la palabra jubilar viene de júbilo, de alegría, de edad, sería, hay, bueno, dos palabras que son para mí claves. Una negativa y otra muy positiva. La que es positiva es que tengo tiempo para yo soñar, porque yo creo que en la etapa de cuando uno es joven y empieza uno a vivir y tal, soña poco. Trabajamos, estudiamos, nos graduamos y tal. Y entonces de soñar, lo que es soñar, lo que es vivir sin estrés, personal, se vive poco. Entonces, cuando yo me jubilo, tengo tiempo para poder estar con relax, conmigo mismo. ¿Con menos obligaciones? Que lo digo, más que con los demás, conmigo mismo. Porque si yo estoy con los demás y no conmigo mismo, lo paso mal. Tiempo para mí, el tiempo es mi oro. Es como una mina en la que yo he encontrado, yo tengo tiempo, horarios que yo puedo organizar como a mí me da la gana. Y eso es importante. Chiqui, ¿cuál dirías que son las claves para afrontar positivamente la jubilación? Bueno, yo al principio, antes de jubilarme, tenía miedo. Claro, porque digo, ay, mi trabajo me gustaba. Luego estaba el compañerismo, las amigas, las compañeras. Lo que es la vida social, el círculo social que se crea en torno al trabajo. Claro. Y mi trabajo muy agradable, muy bonito. Entonces yo tenía una preocupación porque yo decía, ya no me tengo que entrar a trabajar a las ocho. Ya la rutina cambia completamente. Pero es verdad que los primeros días estaba rara. Porque claro, después de 40 años, fichando y... En un receteo lo que hay que hacer. Sí, sí, totalmente. Y entonces, bueno, ya me puse las pilas cuando pasaron unos días que ya aterricé, que todas las horas del día eran para mí, que estaban a mi disposición, que podía hacer lo que me diera la gana. Y entonces se empieza a hacer cosas. Sobre todo estar activa. No porque me he jubilado se acabó mi vida. No. Es una etapa, pasó y ahora empezamos otra etapa. Estar activa, ¿verdad, Lorenzo? Hacer las cosas que te gustan. Sí, es fundamental. Yo, por ejemplo, hago... Con Lorenzo estoy involucrado en algunos temas de teatro y cuando me llaman para alguna participación, todo eso me encanta porque, como eso ha sido siempre para mí, me ha encantado y no lo he hecho mucho. Y ahora, sí, no importa. No hago papeles de protagonista, pero me llevo... Bueno, bueno, bueno. Y lo hace muy bien, ¿eh? Porque esa madre de bodas de sangre... Siempre bien, es. Bueno, magistrado. Todo el mundo te aplaude y todo el mundo le encanta como lo hace, chiquita. Y a mí me encanta que a la gente le guste porque yo disfruto con eso. Y mira que es un personaje con un texto bastante complicado, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eso también te ayuda a ejercitar mucho la memoria. Me encanta por eso, porque me pongo a estudiar y a ver hasta dónde soy capaz de llegar estudiando y todo eso está bien, es bueno para tu cabeza. Claro, por vuestras opiniones que ahora mismo estáis compartiendo con nosotros, vemos que habéis afrontado la jubilación con optimismo y con un enfoque de que es una época de oportunidades. Pero no todo el mundo hace esto. Hay, por desgracia, hay personas que a lo mejor llega a la jubilación y es una carrera en picado, ¿no? Es un declive a nivel personal, mental, de ánimo. Es como que terminan sus obligaciones laborales, se jubilan y, oye, no encuentran su sitio en el mundo, ¿no? Sí, sí, no emprenden. A lo mejor son personas que no tienen aficiones o no la encuentran. Algunas señoras diciendo, hay que ver desde que se ha jubilado mi marido la vida que me da porque está aburrido, está todo el día en casa, no sale, no me deja hacer mis cosas. Yo eso lo he escuchado. Sí, sí, bueno, pero verás. Porque es que no toman una iniciativa de moverse y de estar ativo. Si quedarse en casa es lo último que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, pero bueno, verás, pero es que dentro de lo que habéis hablado, porque ahora chica, le está hablando, Diego, hay una cosa que para mí es negativa. Yo decía al principio algo muy positivo. Júbilo, alegría. Verás, pero hay un tema que es, bueno, queramos o no queramos, hay que considerarlo. Que es que, mira, yo cuando, a mí, cuando yo nazco o cuando nacemos, nos dan un bloque de hipoteca. Un bloque con 70 o 80 pisos que yo tengo que ir subiendo. Pero cuando yo me jubilo, yo ya lo que hago ya sin querer y hacemos todo el mundo es coger el ascensor para bajar. Queramos o no queramos, a que tengamos mucho, mucho optimismo. Pero es que ya hay que saber muy bien que cuando yo he llegado a la jubilación, he llegado yo a un momento en que mi carcasa de cuerpo se está ya un poquito rompiendo, porque hay que reconocerlo. Los achaques, los achaques. Sí, y luego también el motor también se está un poquito, digamos, echando un poco a perder. Hay que reconocerlo. Pero es que yo ya empiezo ya el ser humano, porque nos han dado una hipoteca de 70, 80, 90, 100 años, algunos antes. Pero ya, digamos, cuando estamos arriba en lo que es la jubilación, yo he dejado ya de ser lo que es el ser útil. Empiezo a bajar por el ascensor. Cuando bajo por el ascensor, yo sin querer, ya sé que el ascensor, cuando estoy bajando, tengo que bajar muy pronto a un afilacero, a un piso acero, que es la muerte, que es hermosa también. Pero ya hay que pensarlo. Pero para ti, yo para mí no es hermosa. Sí, sí, no, 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 la muerte es hermosa. ¿Cómo va a ser hermosa? Vamos a ver, chiqui. Nadie nos queremos morir. Chiqui, mira, si la jubilación es júbilo es porque estamos cerca de lo que ya es el momento cumbre de la vida. La cumbre no es estar aquí, ni es comer, ni es tener dinero, ni es tener fama, ni amar siquiera. Es llegar a lo que es la vida profundamente humana, que es la otra. Esto para mí, aunque no... Yo no la quiero, la otra. Aunque no tuviéramos fe... Yo prefiero esta. Pero aunque no tuviéramos fe... Como en mi casa, en ningún lado. No, no, no. Yo no quiero otra. Pero yo entiendo, chiqui, que dice que teniendo salud, teniendo salud, ella no quiere morirse. Porque, por ejemplo, tú, Lorenzo, con tus pequeños achaques, porque también lo has tenido, pero es una persona que, afortunadamente, creo que dentro de lo que cabe, tiene buena salud y eres una de las personas más activas que yo conozco. Y en eso estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Lorenzo es incombustible. Tiene mente, tiene cuerpo y físico para emprender un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo si te pongo ahora un documento, tú dices que la muerte es hermosa. Sí. Si yo te pongo un documento ahora... Muy hermosa. Viene un notario que tiene conexión celestial con un documento que tú lo firmas y en 30 minutos está muerto. Mira, yo ahora mismo viene mi padre, mi padre Dios. Nuestro padre Dios, no es mi padre, porque es nuestro. Mira, ahora mismo hay mi padre Dios. Y me dice que lo que hace cuando uno se va, viene con un documento y dice, vale, fírmamelo, que nos vamos. Yo ahora mismo lo firmaría. Porque vamos a ver, es que la muerte... Yo salgo corriendo. Vamos a ver, chiqui. Pero si tienes raíces que estrenar, el musical. Sí, bueno, ya. Bueno, pero mi padre me va a dejar... Tú conociéndote, tú dirías, déjame un poquito más. Pero mi padre... No, es que es él el que no me va a dejar que me vaya tan pronto, porque tengo que estrenar el musical. Pero es él, no yo. No, pero es que vamos a ver, Diego y chiqui, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para qué? ¿Para comer, para subir, para amar y para soñar? Sí, claro. Pero eso simplemente es una preparación. Es como que yo voy al gimnasio, voy a entrenar, porque voy a correr un maratón en Japón. Yo me estoy entrenando para la gran carrera. ¿Y qué es la gran carrera de la vida? No es el comer cuatro cositas, sí, que está muy bien. Es para que mi vida se convierta en una cumbre de belleza y de eternidad. Esa es la belleza de la vida. Os quería plantear también, porque hemos hablado de afrontar la jubilación con optimismo, verlo como una época de oportunidades, de hacer lo que durante a lo mejor nuestra etapa laboral no hemos podido hacer por falta de tiempo, dedicarnos ese tiempo a nosotros mismos, con lo cual, época positiva, podemos enfocarlo como época positiva y enriquecedora. Pero, ¿cómo veis vosotros esas personas que a lo mejor retrasan la jubilación al máximo y no quieren jubilarse? Y eso ocurre en muchos gremios, ocurre en el mundo artístico, ocurre a algunos funcionarios también que les gusta, les apasiona y piensan que pueden seguir más tiempo más allá de la edad mínima para jubilarse o incluso en la política ocurre. Pueden ser por dos razones lo de la jubilación. Una es porque, como tú dices, los funcionarios. Es verdad que hay funcionarios que salen perjudicados a la hora de jubilarse. ¿Económicamente? Económicamente. Entonces, se lo plantean y por eso lo retrasan. Y otras personas es por el miedo a que he estado muy activo todos estos años, ¿qué hago yo ahora cuando me quede en mi casa y me retire? Puede ser por dos razones, económica o emotiva, que tenga ese miedo. Pero vamos, que después, cuando te jubila, cuando pasan unos días, si tú eres activo y te pones las pilas y te pones a hacer cosas, puede ser de deporte, de arte, ahora escribo. ¿Artruista también? ¿Labores altruistas también? Claro, también, que es muy bonito. Pero lo que no se debe hacer es encerrarse uno. Decir, aquí estoy yo y me como el mundo. Claro. No encerrarte, ¿verdad, Lorenzo? Eso no. Bueno, yo me jubilé, y eso yo también lo aposto, que es remoso, yo me jubilé con 51 años. Con 51. Yo ya había 30 años de profesor de enseñanza de historia y dije, mi vida no es estar todo el día como profesor, tengo que meterme en otros mundos que también me agradan. Entonces me metí en otros mundos, que llevo ya con ellos otros 20 y tantos años. Tenía muy poca edad cuando te jubilaste. 51 años, sí. Y ya digo, yo ejercí de profesor allí en Londres, como sabéis, estuve en Burgos, en Londres, vine aquí a Málaga, y dije, caramba, mi vida solo va a ser de enseñar siempre, ¿por qué no me meto en otros mundos que son para mí hermosos? Que era muy bonito también, de la enseñanza también. Sí, sí, y lo son, es muy hermosa. Oye, os voy a plantear una serie de frases relativas a esta etapa de la vida, a la jubilación, a ver qué os parece. Miguel de Libes dijo, de joven soñó con la jubilación y ahora de jubilado soñaba con la juventud. Bueno, ya está, es verdad, con la juventud se sueña siempre, o sea que es lógico. También de Miguel de Libes, la jubilación es la antesala de la muerte. Eso más bien va por lo que ha dicho Lorenzo. No, pero es que es verdad, eso no hay que negarlo. Vamos a ver, yo estoy llegando al piso número último de mi bloque. Yo ya tengo que, he llegado al final y tal más o menos, de mi vida más o menos activa, tengo que bajar poco a poco. Y se acabó. Eso es lo que me da a mí más miedo de la jubilación. Pero mire por qué. Porque no quiero tocar el arpa, quiero seguir con la guitarra. Me gusta el arpa, me gusta la guitarra más. Chiqui, tú sabes lo que es la vida eterna, es maravillosa, Chiqui. Para quien le guste. Bueno, un arquitecto italiano, que ya falleció, se llama Clorindo Testa, dijo, allá va, creo que para un pintor, para un arquitecto, la jubilación no existe. Uno sigue haciendo cosas mientras le salen. No las va a cortar así por una decisión de su voluntad. No va a quedarse con la mente en blanco. Bueno, eso un poco en el campo artístico también ocurre, ¿no? Que tiene ahí ese don artístico para diseñar un edificio, un arquitecto, que aunque te jubilen, tu mente puede seguir maquinando cosas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Sí, yo conozco médicos también que a pesar de que ya están jubilados, ellos siguen con su actividad y cuando... Sí, 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 dando conferencias y no se desconectan del todo con lo que ha sido su vida laboral. Alfredo Landa, el actor Alfredo Landa dijo, quiero ser como un vagabundo, pero con más medios. No haré nada, solo vivir y observar. No echaré de menos la interpretación. Bueno, fíjate, aquí un grande de la interpretación en nuestro país... No lo entiendo muy bien por qué diría eso, ¿no? Dice, quiero ser como un vagabundo, pero con más medios. Es decir, quiero ser como un vagabundo que no tiene obligaciones, que es libre, pero no con la pobreza del vagabundo, sino con más medios. Solo vivir y observar. No echaré de menos la interpretación, no echaré de menos el trabajar. No me lo creo. No te lo crees. Yo no. No te lo creo. No. Y Eduardo Ponset, el político, escritor y divulgador científico, dijo, Yo no veo imposible que en la mitad de la vida se pueda uno dedicar unos años a estudiar otros universos y aplazar luego la fecha de jubilación. Os la leo otra vez. A ver. Yo no veo imposible que en la mitad de la vida se pueda uno dedicar unos años a estudiar otros universos y aplazar luego la fecha de jubilación. Como que no tiene por qué... Claro, claro, que no tiene por qué cortar, dirámos, nada en tu vida. Es que la vida, es que, verdad, uno cuando se jubila... Claro, tú sigues diciendo tú. Uno se jubila, dirámos, cuando está, dirámos, dentro de un... que tiene un jefe o una empresa, pues bueno, ya me jubilan por ley. Pero si yo soy autónomo y tal y quiero vivir mi vida... Lo que quiere decir que tú no tienes por qué renunciar a las cosas que a ti te gustan... Claro, es que el hombre... Y a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir haciendo cosas. Es que somos creadores, el ser humano. Entonces, el crear, eso es eterno. No se puede nunca cortar. Dice, venga, ahora me dejo de crear y ahora me quedo ahí paralizando. No, no, sigo siendo creador toda la vida. Bueno, incluso en algunos puestos de trabajo, tanto público como privado, se plantea también la jubilación parcial que a lo mejor trabaja menos horas o trabaja a lo mejor algunos meses al año y para personas que no quieran desconectarse del todo de su mundo laboral yo me jubilé así una jubilación parcial que yo iba tres meses y luego de la bolsa de trabajo iba un compañero que hacía el resto del año y es una manera también de gradualmente ir enfocando esa etapa y darle paso a la juventud también porque ese chaval hoy día ya está fijo él ha ido escalando haciendo los tres meses la sustitución yo pediría que la jubilación no fuera más allá de los 50 años cuando uno llega a los 50 años cuando uno ya está en plenitud de lo que ha hecho y tal que tenga ya otro derecho a tener otra plenitud de otro mundo los políticos lo matan a los 50 años y los políticos están nada más luchando a mí me parece muy plausible lo que dice Lorenzo pero también es cierto que no va en la sintonía de cómo está la cosa que es todo lo contrario ya de momento la tenemos aquí en España en 67 años claro pero bueno hay que dar también salida a las nuevas generaciones por yo opuesto cuando uno está en plena madurez 50 años se acabó yo te tomo la idea sí, sí, sí yo también defiendo Lorenzo al poder Lorenzo al poder yo ya subí cerca del poder y tal y ya me marché porque no me dejaron antes de que te vayas al ático al sótano al sótano antes de que te vayas al sótano y se termine tu hipoteca como tú dices funda un partido y impone esa nueva ley laboral jubilación a los 50 años hombre hay mucha gente que te lleva a los votos de masa Lorenzo Rodríguez de la Peña Chiqui Zambrano muchas gracias a ti Diego hasta muy pronto hasta dentro de una semanita